Hola, mi nombre es Viviana de Dimitis, directora de Calitecnos y estamos acá en Batev presentando a la gente y a todos los que nos vinieron a visitar los productos que nosotros comercializamos y a quienes los comercializamos. Nosotros vendemos a todo lo que es el canal B2B, el canal de Real Estate y de obras y también a arquitectos, a diseñadores y a personas, digamos, público final, todo lo que es el canal B2C. Tenemos distintas marcas, trabajamos con Ariston y con Whirlpool, tenemos una unión y una alianza específica para vender el canal de obras y también vendemos las marcas Kichinei, importamos directamente tres marcas. Una es Glemm, que es una marca italiana también de cocción, Sirius, que es de aspiración de muy alta gama y Schock, que son bachas de cuarzo y acrílico que vienen en distintos modelos y en distintos colores. Gracias. 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 Bueno, los estamos esperando y muchas gracias a todos los que pasaron por el stand a conocernos y a ver nuestros productos.